Tú haces que yo me olvide de todo, si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago, eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dime que tú quieres de mí, baby, baby Espera ahí que quiero conversar, estoy aquí para que ellos vean Que tu mirada desencadenó el sentimiento que me hizo mejor Me encantaría nuevamente ver esa carita que me hace enloquecer Mi decisión de todo corazón es seguir juntos, no importa la situación Pueden haber en el mundo millones, pero ninguno será como usted El verdadero amor es el que siento, cuando yo te beso y te...